El flow que los educa, hoy sale con Tiger o Nizuka, más danino que el azúcar, ella alterriza y lo entuca, yo me siento caro y ella apuca, la pelea y casi es nuca, la puse empacar color mientras la espero acá en la pieza, yo y lo más fresa del pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón varias lo besan, hicimos algo raro antes no visto, dejan en vista la que mucho estresa, la puse empacar color mientras la espero acá en la pieza, yo y lo más fresa del pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón varias lo besan, hicimos algo raro antes no visto, dejan en vista la que mucho estresa, el miedo la delata, ella no entendía con la rata, había un que pise apartida a la azafata, no hay más de dos pepas, ningún pirata, de guardar es que se trata, ella por números abrió las patas y estoy en todas las pantallas, este habla mierda del otro y de frente siempre él es calla, hoy subimos el kick como los super saiyan, creen que soy risco diablo chica y es que falla, donde estoy nadie me halla, de tanto culo el miembro me raya, así avisa y me mueren en batalla, ella dan papaya, está esperando a que yo vaya, la morbosía me copió y se quito la toalla el folliteo, antes de pecar con vos me chacaleo, yo viajo en el tiempo y ni las creo, y la descripción de lo que es el freseo, pa mi mejor si el pueblo formateo, forma parte de algo que está desunido, y yo sigo en mi nido, humilde y creen que uno es un traído, estamos bien, no te alteres hijo mío, yo y la pesta con vos, pero me puse a empacar color, mientras la espero acá en la pieza, yo y lo más fresa del pedazo, cual es esa, el cabezón varias lo besan, hicimos algo raro antes no visto, dejó en visto la que mucho estresa, la puse a empacar color, y ella me espera acá en la pieza, yo y lo más fresa del pedazo, cual es esa, el cabezón varias lo besan, hicimos algo raro antes no visto, dejó en visto la que mucho estresa, por los números me quieren, por el verbo me prefieren, mala mía no se alteren, hicimos hasta lo imposible por llegar al parche con los poderes, me come algo ajeno, ya es real que todas me cooperen, pa' las plataformas, pa' presentarme en los estadios, por lámpara los tembos me dan radio, yo me ahorré la parle, cuando fui a mirarla puse encima de su labio, siempre ando con Fabio, intelectual, un pelado sabio, quien dirija, hoy levantan los demonios, tanto sople brujería, más tocado que los narcos por su mercancía, me siento perdido en vida, si me pego es porque yo y la energía, mucho chao loco, mucho cero, mucho culo que me siento en el putero, entrar al movimiento, lo que quiero, no escucho un verso como ellos, yo me trajo los primeros, mucho chao loco, mucho cero, mucho culo que me siento en el putero. Estamos bendecidos por Dios, la rata, bien volado siempre, siempre, siempre estamos volado, nosotros no pautamos a nadie, ninguna disquera, nadie pa' pedir, nosotros se llama pulmón, eso se llama pularse los números. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!